En la ciudad de Loja se realizó este sábado el octavo encuentro de representantes de bandas de guerra de colegios centenarios del Ecuador, un evento que busca reforzar los lazos de amistad y confraternidad de quienes llevan en su corazón el amor por esta hermosa tradición nacional. Bienvenidos a esta ciudad de Loja, hoy los recibe con el clima que siempre lo ha caracterizado esta ciudad, la lluvia siempre ha sido un indicador de fertilidad y de fortaleza. Esta ciudad que nos acoge en su seno con el mayor orgullo, con el mayor calor como es la ciudad de Loja. La gallardía y elegancia de quienes años atrás fungían de cachiporreros y bastoneras en su época estudiantil lucieron sus impecables trajes durante el evento que se desarrolló en el Teatrino de la Casona Cultural. Darío Loja, concejal del Cantón y ex Bernardino, destacó la importancia de este evento, el cual busca recuperar estas tradiciones que llenan de civismo a la ciudad. Los invitamos también a los compañeros de los colegios centenarios para que junto a nuestros amigos de la banda marcial del Colegio Bernardo Valdivieso nos acompañen en nuestro bicentenario y hagamos que desde Loja para el Mundo sigamos viva con esta tradición. Colegios centenarios como el Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Instituto Nacional Mejía, Juan Montalvo de Quito, Benigno Malo de Cuenca, Petro Carbo de Guaranda, fueron algunas de las 11 delegaciones participantes. Durante el acto se realizó la posesión formal de Franklin León, presidente de la Banda de Guerra de Egresados del Centenario Colegio Bernardo Valdivieso, como nuevo líder del directorio. Asumo con total responsabilidad dirigir la presidencia y comparto la ilusión y la esperanza del cambio en los puntos débiles de nuestra agrupación nacional. Asimismo, consolidar los vínculos que son fraternales, que nos unen con todas las agrupaciones a nivel nacional. Al final del evento se realizó la entrega de reconocimientos a los integrantes de las delegaciones participantes. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.